¡Solamente tú! ¡Solamente tú! Que me hagas parte de tu historia Quiero verte, quiero para siempre Quiero verte, quiero para siempre De tiempo al sur Cuando no estás tú Quiero que te quedas esta noche Que me hagas parte de tu historia Quiero verte, quiero para siempre 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 Oh, oh, oh Quiero verte, quiero para siempre Quiero verte, quiero para siempre Gracias. 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 Radio Maya Internacional presenta ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, aquí donde inicia México. Les saludamos con mucho gusto, esta es su revista, su servidora Graciela Machuca y el antropólogo Fernando Cortés de Brasefer. Estamos en esta hora, en esta aventura, ¿verdad Fernando? Y bueno, como decíamos la vez pasada, hicimos un comentario que vale la pena de una vez aclararlo. Yo decía que en ocasiones estará Fernando porque en ocasiones no, porque tiene que salir fuera del Estado. Y en ocasiones estará solo, porque también a veces atendemos asuntos fuera del Estado. Es por esa razón la que el programa pasado, antepasado, ¿verdad? Porque el pasado estuviste solito. Sí, y explicamos que andabas fuera. Sí, 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 sí. Y también el día de hoy pues estamos de fiesta porque estamos con una visita muy especial. Nos honra con su presencia la doctora Candelaria Rodríguez desde Chiapas. Ella es una periodista especialista en periodismo de género. Ella es muy reconocida en su entidad. Es doctora en administración pública. Y bueno, seguramente sus opiniones, sus juicios van a ser de utilidad para usted que nos esté escuchando. Pero tenemos invitadas, tenemos invitadas Erika López, es una activista por los derechos de las mujeres. Buen día. Está con nosotros aquí para platicarles de un tema que vamos a hablar en un momento. Ariadne Zong, que es presidenta de Los Caimanes, Bazar de Intercambio y Apoyo Social, aquí en Chetumal. Ariadne, bienvenida. Y también Carla Suárez, estudiante en licenciatura en Derecho, fundadora del Movimiento por el Aborto Legal. Es el tema que vamos a abordar en unos minutos más y que trataremos de darles una explicación a usted que está sintonizándonos amablemente este día. Bueno, pues empezamos, empezamos por un panorama general de lo que es las leyes en el estado, Ariadne, sí, en torno al aborto legal. ¿Qué hay de leyes? ¿Qué tenemos de leyes para saber sobre qué caminamos, Ariadne? Así es, nos hemos topado con mucha gente que dice que el aborto en ciertas causales está permitido, expresamente en el estado de Quintana Roo es en cuatro. Y me voy a permitir leerles lo que dice nuestro Código Penal del Estado, en el artículo 92. Para los efectos de este código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino. Artículo 93. A la mujer que se le procure el aborto consciente en que otro la haga abortar, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con consentimiento de esta. Razón por la cual en nuestro estado sigue criminalizado el hecho de abortar. Por razones válidas o en peligro de la mujer, o que el producto tenga malformaciones, o tenga una enfermedad incurable y que sea decisión de la madre, no lo pueda hacer. Asimismo, el artículo 94 dice, al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de esta, se le aplicará de tres a ocho años de prisión y sin mediar violencia de cuatro a nueve años. El artículo 95 todavía es un poco más difícil de que la gente siga diciendo, es que si denuncias por abuso sexual o violación, el fiscal o el ministerio público te da la orden para que tú puedas ingresar a una clínica de salud pública y practicarte la interrupción legal del embarazo. Cosa que no es cierto, porque aquí el artículo 95 dice, si el aborto punible interviene un médico, partero o enfermero, se le suspenderá además en el ejercicio de su profesión de dos a cinco años. Esto quiere decir que los médicos, las enfermeras de nuestro estado, están amenazadas, no es que objeten conciencia, sino que simplemente tienen atadas las manos por un instrumento legal. El artículo 96 dice, que tratándose de la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, el juez, podrá aplicar hasta una tercera parte del máximo de la pena previsto en el artículo 93. Cuando sea equitativo hacerlo, considerando lo dispuesto en el artículo 52, y específicamente en su caso, el estado de salud de la madre, su instrucción o condición, personales, su situación económica, su edad, las circunstancias en que se produjo la concepción, el tiempo que hubiese durado el embarazo, el desarrollo y características del producto, el consentimiento otorgado por otro progenitor, cuando esté viva con la madre y cumpla las obligaciones inherentes a la unión, y en general, todos los elementos conducentes a resolver equitativamente el caso de que se trate. Esto quiere decir que las mujeres no tienen voz ni voto para decidir sobre su cuerpo, si no es un juez. Este es el panorama legal, lamentablemente en el estado de Quintana Roo, el artículo 97 nos dice que el aborto no será punible por las siguientes causales, ahí sí nos permiten abortar, cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación o que haya sido denunciada ante el ministerio público, vuelve la revictimización, me violan y encima tengo que demostrarlo, para que me puedan creer y otorgar la interrupción legal del embarazo. Fracción tercera, cuando a juicio de cuando menos dos médicos, exista razón suficiente para suponer que el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos, mentales graves. Fracción cuarta, cuando al juicio del médico que atiende a la mujer embarazada, sea necesario el aborto para evitar un grave peligro para la vida. Pues hay, de acuerdo a lo legal, hay mucho de qué hablar y seguramente se va, desarrollaremos después. Erika, tú nos vas a platicar sobre la incidencia y sobre algunos otros puntos para abonar al tema. Sí, así es, pues buen día a todos los que nos están siguiendo aquí en la página, gracias por invitarnos, porque no es fácil el tema, hay mucho desconocimiento. Y en este sentido yo quisiera mostrar que traje algunos datos de la página de la Ciudad de México, que se llama ile.salud.ciudademéxico.gob.mx, porque en la Ciudad de México es legal, es legal la interrupción del embarazo. Entonces, pues resulta que me meto a la página para hacer algunas indagatorias para tener datos precisos el día de hoy y me topo con que las que hacen uso mayormente de esos servicios en la Ciudad de México, pues son mujeres quintanarroenses. Ocupamos el primer lugar con 101 casos registrados en lo que va del 2018. ¿Demandando el servicio? Demandando el servicio. Son mujeres del estado de Quintana Roo quienes ocupan el primer lugar de esos servicios en la Ciudad de México. Esto quiere decir que el aborto es legal cuando las mujeres tienen una condición económica buena. Así es, Graciela, porque dentro de los requisitos para poder acceder a este servicio, pues nada más les piden que viajen con un acompañante y su credencial de lector y entonces pues nada más hay que tener el dinero para pagar mi pasaje y el de mi acompañante y con eso estoy prácticamente del otro lado. Claro, claro. Y entonces pues traigo aquí los nombres de las 13 clínicas que están pues certificadas para llevar a cabo la interrupción legal del aborto en la Ciudad de México. Son 13 clínicas y esos son sus nombres con sus ubicaciones. Son 101 mujeres que han hecho uso de este servicio en lo que va del 2018. En el 2018 ocupamos el primer lugar, las quintanarroenses, el segundo lugar lo ocupa Tabasco con 53 mujeres, seguido de Yucatán, que son 31 mujeres que han viajado a la capital del país para conseguir un aborto legal y por último se posesiona Campeche con 15 casos registrados en lo que va del 2018. Bueno, eso no quiere decir que otros estados no aborten. Claro, esos son los de mayor incidencia. Exacto. A lo mejor las que tienen más posibilidades son las quintanarroenses. Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Eso de entrada sería una de tantas lecturas. Claro. Porque que el aborto se practique pues es históricamente ancestral. Claro. ¿Verdad? Eso es innegable. El problema aquí es un asunto netamente sociológico y económico que es el que nos incluye y las han traído. Pero bueno, Carla, platícanos, Carla. Buen día, gracias por la invitación. Nosotras estamos haciendo un movimiento que le denominamos Marea Verde. Este movimiento se está haciendo a nivel mundial. Quintana Roo nosotras nos sumamos a este y estamos promoviendo elección sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Nosotras nos estamos organizando para realizar una marcha el día 28 de septiembre. Están invitadas todas. El día será el viernes 28 a las 5.30 de las horas. Es la cita en el museo en Avenida Héroes. Además de ser este movimiento, estamos en propuesta de realizar una iniciativa de ley para presentarla al Congreso del Estado y que no solamente quede este en como movimiento. Además, invitamos a todas a que nos visiten a la página de Facebook Marea Verde de Quintana Roo para que se unan a este movimiento o además si tienen dudas o quieren consultar o poder acceder a información sobre el aborto porque hay mucho desconocimiento en el tema y a veces no estamos seguras de cómo obtener o salir de esa incertidumbre que se dice. Nosotras estamos creando la conciencia para darlo. A veces algunas mujeres desconocen de los argumentos y quieren informarse más sobre esto. Nosotras estamos creando un grupo para poder llevar y derrotar todos estos mitos que se dan alrededor de él. Entonces, reitero, hacemos la invitación para el día 28 de septiembre a las 5.30 de la tarde. La cita es en el Museo de la Cultura Maya para poder salir a partir de ahí y llegar al Palacio de Gobierno. Gracias. Con esta manifestación y homologarla a la global que se hace en todo el mundo. Así es. Pues el aborto es el tema de temas. El tema de temas creo que es uno de los que mundialmente más debatidos en todos los tiempos. Y, bueno, implica todo tipo de aspectos sociológicos, económicos, de salud, de creencia religiosa. Entonces, aquí es multifactorial la construcción de mitos también. Lo que tú decías, la desinformación tan profunda en la que se basan. El lucro de varias, pues, corrientes de ultraderecha, sobre todo, ¿verdad?, que se resisten a seguir utilizando el aborto como bandera incluso política. Y, bueno, sin tomar en cuenta otros factores importantes que también tienen que ser considerados. Porque decimos Quintana Roo, pues, tiene 101 casos de mujeres que han abortado, pero no sabemos cuántos tiene estados como Oaxaca, como Chiapas, con tanta pobreza. O sea, no nos podemos comparar y no podemos saber nosotros cuántas mujeres mueren por ponerse en manos de clandestinos, por meterse. Yo puedo dar mi testimonio como enfermera en el tiempo que ejercí en el servicio de urgencias. Llegaban mujeres que se habían metido ganchos de ropa, palos, para poderse provocar, aparte de que se tomaban cualquier brebaje y que llegaban con un sangrado, muchas de ellas a perder su aparato reproductor, su útero, otras a perder la vida porque al perforar el útero la hemorragia queda interna y no se ve, no fluye nada y la hemorragia está interna y muere en un shock hipovolémico porque está la sangre en la cavidad abdominal. Esa es una de tantas razones por las que tenemos que ver y además, bueno, esas son las mujeres pobres, las que no tienen los cinco, diez mil pesos que se duplicó a partir de que se modificó la ley. Se duplicó el costo, el precio en las clínicas con los médicos que provocan abortos. Este dato yo lo tengo presente por ahí en mano, dicho de médicos profesionales, que ahora el aborto cuesta el doble porque el riesgo que implica para los abortistas, ¿verdad? Tenemos Graciela el testimonio de una mujer que contó su testimonio frente a nosotras, que a ella le cobraron la cantidad de treinta y cinco mil pesos. Obviamente vamos a respetar su anonimato, pero nos compartió a las compañeras su testimonio personal en donde a ella le practicaron en una clínica de aquí de la ciudad de Chetumal, muy conocida, que tampoco vamos a decir, pero le cobraron treinta y cinco mil pesos. Claro, el médico al no ser legal el aborto. ¿Lo duplica? Lo duplica o cobra lo que quiera porque sabe que es ilegal y que tú no puedes. Estás en total indefensión ante los precios que él te ponga, ¿no? Bueno, pero para hablarnos y ampliarnos un poco más o un mucho más, tenemos a alguien que sabe del tema, que lo domina además y que viene de otro estado. Les decíamos, vamos a dejar aquí al caballero hablar al final. Sí, nos interesa escuchar. Todas estas cosas están alrededor de este gran tema. Pero vamos a tener a la doctora Candelaria Rodríguez después de un corte. En un momento regresamos. La doctora y yo fuimos a un mundo de colores. Había mucha diversión y un castillo. Y la doctora me dejó unos dientes de princesa. Y los dentistas muy divertidos. Regresamos. Regresamos con la doctora Candelaria Rodríguez, que conoce el tema muy bien. Más o menos. A ver, a ver, Cande, ilústranos un poco o danos un programa. Agradecerte de verdad por la invitación. Estoy de visita y me invito aquí a la reunión. No, la aproveché, la aproveché. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo. Me encanta tu estado, el estado de Quintana Roo. Aquí no. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que el tema está en la mesa porque efectivamente año con año las mujeres nos movilizamos para reflexionar, no celebrar, para reflexionar en torno al 28 de septiembre. Es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Es decir, una lucha histórica que esperemos que México en la siguiente cuarta transformación que va a iniciar en diciembre, ¿no? sea una realidad. Mira que si la sabe Erika es diputada federal suplente. En el sentido que por ahí tenemos la propuesta de que se despenalice el aborto. Yo quiero decirle, por lo menos en Chiapas, la compañera habló de causales, tres causales son, por lo cual está despenalizado el aborto. Es en la parte de malformaciones, en términos generales, por violación y por poner en peligro la vida de las mujeres. Y la verdad que en la cárcel, yo recuerdo, lo que yo registro es que una sola persona ha pisado la cárcel. No hay, digamos, unas personas que se vayan por el delito del aborto, ¿no? Es un tema polémico, de verdad, bastante polémico. Y hay que decirle al auditorio que el aborto, el interrumpir el embarazo, aquí estamos hablando, yo no me congratulo, ni siquiera me duele saber que 100 mujeres de Quintana Roo están saliendo del Estado a buscar la interrupción del embarazo. Interrumpir el embarazo es la última opción que nos queda a las mujeres, por las razones que queramos. Porque nos descuidamos, dice, porque hubo noche de copas, ¿no? Porque a final de cuentas, finalmente es nuestro cuerpo, al hombre, con todo respeto al compañero, que forma parte de la creación de ese proyecto. Son decisiones que no, cuando hablamos del aborto, hablamos de nosotras las mujeres y de nuestro cuerpo. Entonces, no se habla de los varones. Sin embargo, yo digo, con todo respeto, sí, a las mujeres que hacen uso de estas cuestiones legales, jurídicas en la Ciudad de México, pues qué bueno, porque además el hecho de ir significa que tienen una atención garantizada. Decirle, yo tengo conocimiento de lo que me decías hace rato, las mujeres acuden a la Ciudad de México y de verdad no es que se llegan y la metan a un quirófano, no. Tienen un acompañamiento y les dicen lo que significa abortar, les hablan si realmente están decididas. Hay una plática que eso hay que decirlo, no nada más es así, porque seguramente muchas mujeres se regresan, pero la mayoría, de acuerdo a las estadísticas, es un número elevado, la verdad, si nos preocupa, y debería de preocupar al Estado. Claro, ¿por qué se trata de despenalizar el aborto? Precisamente para que en los hospitales públicos las mujeres puedan llegar con toda la confianza a interrumpir un embarazo de manera legal y no se mueran. El número de mujeres por muerte materna es elevado, creo que tenemos, entre Chiapas y Oaxaca peleamos el primero y el segundo lugar. Y muerte materna por mala atención, digamos, un parto maltratado, eso es uno. Y una parte de la interrupción de embarazo, bueno, tiene que ver con sangrado y todo esto. Eso que describió hace rato del gancho, que lo sepa el público, efectivamente las mujeres han tomado test, ¿no?, para desbaratar con ruda, con una serie de cosas, de verdad. Y de verdad que yo quiero decirlo que cada año que reflexionamos sobre el tema es para ver a dónde llegamos. Y lo que dice la compañera, que muy joven, de verdad la estoy mirando, de este movimiento que está haciendo el Movimiento de María Verde, se llama, ¿verdad? Sí. Qué bueno que hacen eso y en primer lugar tenemos que hacer conciencia, nosotros como mujeres, y desde las juventudes, ¿no? Porque además el aborto, el embarazo es algo que debemos, no se debe ser nuestra responsabilidad, responsabilidad, debe ser responsabilidad de la pareja. Entonces, fíjense, un movimiento más para el viernes 28, ¿y dónde están los varones? ¿En dónde están los hombres? Deberían de marchar con nosotras, de verdad, que sean conscientes, porque finalmente seguimos peleando las mujeres, seguimos en la lucha de las mujeres. Solas. De nuestro cuerpo, y no debe ser. Solas en el sentido de la autoridad ahí está, ¿eh? Porque se van a presionar, me parece que creo que, yo espero que la cuarta transformación nos agarre con nuevas cosas, ¿no? Ya hay inconformidad de los hombres, ¿eh? Varones diciendo que, bueno, es que ahora van a despenalizar y que no empiezan. Va a haber polémicas muy fuertes, pero por lo que vemos es una cuestión que se va a dar a nivel nacional en todos los estados para que no solamente el Distrito Federal se aplique, se interrumpa el embarazo, sino que las clínicas tengan recursos, tengan médicos y que no tenga, no sea esta parte de objeción de conciencia, ¿no? Porque eso sí está en libertad. Yo creo que una persona de una religión determinada y no quiere interrumpir en su embarazo está en su derecho. Claro. Pero hay otras opciones, ¿no? Entonces, en ese tipo de opciones y que haya acompañamiento, buscar la legalización del aborto, la interrupción del embarazo, es buscar seguridad en los hospitales. Y es decirlo al auditorio, es el último recurso que nos queda a las mujeres. Porque de verdad a veces en Chiapas, en la década del 90, en 92, 91, Patrocinio González Guerrido despenalizó el aborto en 24 horas. Porque luego se echó para atrás. Pero ahí incluía una de las, incluía un tema, decía, las mujeres pueden interrumpir el embarazo si dice que tiene cinco hijos y viene el sexto y ya no lo quiere. Por control natal. Esa era una cosa que era de avanzada, ¿no? Pero luego los grupos conservadores se vinieron encima y se fue para atrás. Hasta la fecha, como lo vemos hoy en Chiapas y casi en la mayoría de la República, ¿no? Así está el tema. Pero yo quiero reflexionar, de verdad, yo aplaudo, de verdad, Graciela, este tema porque hoy todavía faltan varios días para el 28. Pero es necesario estarlo reflexionando, hablar del tema. Y que no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de la autoridad, es un tema de la iglesia, es un tema de los hombres, de verdad. Y yo creo que los hombres deben de participar, que se eleve la voz, que ellos también opinen, ¿no? Y yo dije, bueno, hay que hacer fiestas, si no hay globo no hay fiesta, ¿no? Así se dice, ¿no? Hay que tener, de verdad, el abortar es el último recurso que nos queda, por las razones que tú quieras. Entonces, hablamos de mujeres que pueden pagar, que yo tampoco digo que pueden pagar un avión. Se van a ver en los camiones de cuántas horas al Distrito Federal, ¿no? Eso hay que decirlo. Sí, veinte horas. Porque no sabemos, había que preguntarle a las clínicas, ¿cuál es el nivel socioeconómico de las mujeres que van? Porque pueden ser que tengan dinero, pueden ser que no. Entonces, había que verlas, ¿no? ¿Quién sabía? ¿Uno juzgaría a mujeres que, o funcionarias, o que tengan dinero? No, yo creo que es indistinto, ¿no? Y lo mismo, porque si se dan cuenta, es Quintana Roo, es Tabasco, es Yucatán, es Campeche, es el sureste. El sureste, sí. La mayor parte donde las mujeres están acudiendo a interrumpir su embarazo. Creo que esto es una tarea, ahorita en este espacio que tienes que se escuche fuerte, que lo escuchen las autoridades, miren al sureste, por qué las mujeres están interrumpiendo su embarazo y se van al Distrito Federal. Entonces, eso es bastante delicado, ¿no? Sí, hay otros aspectos también importantes que se tienen que resaltar, porque, como bien lo dices, y todas estamos aquí, no quisiéramos que hubiera ninguna mujer que abortara. No, no se trata de promover, ni en este programa, ni en esta corriente global, ni mucho menos. Pero sí necesitamos nosotros un proyecto, un proyecto, bueno, pues se supone que con la cuarta transformación entraría, un proyecto que vaya acompañado desde temprana edad de educación, de orientación, de información sexual a los niños, a los jóvenes, para que tengan una vida, para que vean a la sexualidad como algo pleno, no como algo que les vaya a lastimar. Entonces, puedan tener ellos los suficientes instrumentos para poder disfrutar, para poder tener una sexualidad responsable. Y placentera. Y placentera. Porque esa es otra situación. Miren, estamos en una época en que la educación sexual, históricamente, se ha dado en la calle. Nos hemos informado en la calle sobre la sexualidad. Pero ahora peor, ahora en los celulares, los niños tienen acceso a la pornografía. Entonces, esto ha hecho una serie de situaciones que ha empeorado todo. Entonces, decir aborto en sí, los ultraderechistas dicen, no, bueno, pues muestran un útero destrozando a un... No, no queremos que nadie llegue a eso. Esta corriente no se trata de impulsar eso y espantar. Necesitamos políticas públicas para que vayan a prevenir, que inviertan en prevención. Hay campañas en las escuelas. Esta campaña es por el derecho a decidir el cuerpo de las mujeres. No estamos promocionando el aborto, pero sí estamos diciendo que la democracia tiene una deuda histórica con las mujeres. Si quieres que vayamos a la escuela, si quieres que votemos, si quieres que hablemos cuando tú creas que es conveniente, pero no nos das el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. No estamos promocionando el aborto para libertinaje sexual, pero sí lo estamos reclamando como una opción para las mujeres que no tienen otra forma... Una opción de vida. Una opción de vida y que están en riesgo. Las mujeres están muriendo y las autoridades, lejos de traer asuntos importantes a discutir para legislar, se están haciendo tontos. Que la iglesia saque sus rosarios de nuestros ovarios. Este tema es derecho de las mujeres y nosotros necesitamos decidir sobre nuestro cuerpo. Es un tema de salud pública. Las mujeres están muriendo y las autoridades están negando hacerlo porque pertenecen a ciertos partidos políticos y no quieren pagar el costo en las campañas. Y mientras tanto, las mujeres en un rincón oscuras y olvidadas se desangran y mueren. El aborto se practica hace muchos años. ¿Y qué necesitamos? Estar a la vanguardia de una legislación mundial en donde se le está reconociendo a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Así es. Y doctora, el eslogan del movimiento no comienza primero con aborto, comienza con educación para decidir. Ese sería el meollo del asunto. Pedimos educación desde que están en una etapa temprana nuestros niños para que, como decía la doctora, disfruten la sexualidad con responsabilidad. Sí, en esa parte de educación fundamental, por supuesto. El hablar de la interrupción del embarazo es regresarse atrás, o sea, se embarazan y además también yo decía, ¿quiénes van? ¿Cuál es la relación socioeconómica de las mujeres que van? ¿Y de qué edades, no? ¿Por qué voy allá? Porque, bueno, México tiene el primer lugar nacional, México internacional en embarazo adolescente. Bueno, Chiapas. Y Tararrona, o sea, que atrás está en uno de los primeros lugares. Chiapas tiene el primer lugar en embarazo adolescente y tiene tres municipios. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer efectivamente? Es educación sexual. Tenemos la muerte materna, ¿no? Entonces, Chiapas y Oaxaca se pelean en primer lugar. Y entonces, ¿quiénes mueren? Las niñas embarazadas, violadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, educación sexual, por supuesto. Y una responsabilidad fundamental está en la educación, pero está en quienes se imparten la educación. ¿Quiénes son? Las y los maestros. O sea, ¿por qué digo ellos? Porque también se tienen que reeducar, porque les pega, tienen muchos tabús en hablar abiertamente de la sexualidad. Entonces, esos también se tienen que trabajar, son políticas públicas y es educación. Así es, bueno, pues tenemos un caballero, no hay que olvidarlo, en la mesa. Le actualizamos la voz. Y bueno, pues tendrá su opinión, además es padre, responsable, eso me consta, de hijas y de hijos. Fernando, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo ves? Porque estamos nosotros convocando a que se unan los hombres. Entonces, un embarazo no es, pero después del corte nos dices, ¿qué te parece, Fernanda? Pues pensé. Mientras hago mi acordeón. Pero en el... La doctora y yo fuimos a un mundo de colores. Había mucha diversión y un castillo. Y la doctora me dejó los dientes de princesa. Y los dentistas muy divertidos. Desde Chetumal, Quintana Roo, México. Esto es Radio Maya Internacional. Transmitiendo a través de internet para todo el mundo. Desde el corazón de la cuenca caribeña. Bueno, como este programa es abierto y es plural, el Caballero de la Mesa, incluyente, además, el Caballero de la Mesa, pues tiene mucho de qué hablar sobre el tema. La verdad que es un tema muy difícil, muy complicado, en el sentido de que las leyes que nos acaba de leer la compañera me sorprenden porque es vergonzoso tener leyes contradictorias. Porque si bien quienes hicieron estas leyes no han entendido el pensamiento y la cultura de una mujer, pues creo que ese movimiento tiene toda la razón en el sentido de que a donde debemos ir, porque a mí me consta que los adultos es difícil de convencer, es con los niños. Para los movimientos de sembrar árbol, de levantar basura, de impedir que se tire la basura, hay que decírselo a los niños. Cuando a uno le enseñan desde pequeño a sembrar un árbol, miren las personas que han sembrado árboles. No soy ningún ejemplo, pero yo sembré 36 mil árboles, porque me llevaban desde pequeño cada año a sembrar un árbol. Y así hay millones de niños que tienen una conciencia absoluta. Y pienso que el papel que ustedes están manejando es sumamente complicado. Están siendo señaladas, especialmente no solo por los hombres, sino por quienes ya ustedes han mencionado. Pero creo que desde mi punto de vista, quien tiene la razón con respecto al género es quien es dueño de su cuerpo. Yo no puedo decidir como hombre que una mujer deba o no abortar, porque su cuerpo, a mí me interesa el mío, no me interesa el de los demás. Cada quien tiene que decidir, cada quien debe tomar su decisión. Y lo más importante de esto es que recordemos que somos el México, no somos un México. Es lo que ustedes deben tomar en cuenta. No somos un México, somos 68 Méxicos. Hablamos una gran cantidad de lenguas, somos culturas diferentes. Y cuando ustedes le encajen sus ideas a una cultura a la que no pertenece, entonces lo van a sentir mucho. Es un tema muy complicado, pero yo sé que lo van a lograr. Por lo que han estado mencionando, y por lo que ha estado sucediendo y va a suceder, van a triunfar. Va a triunfar su movimiento. Bueno, pues era bueno que hablara, ya ven, ya lo vean, era bueno. A ver, ¿con qué cerramos, Erika? Además, mencionar que el hecho de que esto sea una ley o sea la ley, y eso esperamos, no significa que nos obliguen a hacerlo. Como comentaron mis compañeras, no se recomienda el aborto o se obliga a abortar. Lo creemos como una opción. El aborto no se recomienda, el aborto es una opción. Entonces, reiteramos la invitación para el día viernes 28 de septiembre, a las 5.30 de la tarde, en el Museo de la Cultura Maya, para darnos cita a la marcha, una marcha pacífica de este movimiento Marea Verde Quintana Roo, y que se va a dar a manera nacional, llegando así al Palacio del Gobierno. Y están invitadas todas, cualquier duda que tengan, nos pueden localizar vía Facebook. Repito, el nombre es Marea Verde Quintana Roo. Hay coordinación, perdón, hay coordinación con algunas otras organizaciones del norte, del centro, del estado, las islas, ¿cómo están? Este es un movimiento abierto, estamos lanzando la convocatoria, cualquier mujer, cualquier dependencia, cualquier organismo, puede sumarse a reconocer los derechos de las mujeres. Sin embargo, queremos aclarar que este es un movimiento ciudadano independiente, de activistas, apartidistas, y que lo único que buscamos es que sea ley el aborto seguro, gratuito y legal en México, porque no lo es. Y dejar de criminalizar a las mujeres. A través de la página de Facebook, Marea Verde, nos pueden enviar un inbox, a través de un filtro de seguridad por la organización que estamos llevando, las vamos a agregar a un grupo cerrado que tenemos en Facebook, que se llama Marcha del 28 de septiembre, donde nos organizamos, y toda mujer, todo hombre, toda persona que quiera luchar porque el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sea ley, es bienvenido. A través de redes sociales nos pueden encontrar, y la invitación es abierta a toda organización civil, sin fines de lucro, de gobierno, cualquier persona que esté convencida que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, es bienvenida. Erika. Pues, agradecer tu espacio, como siempre, Graciela, eres una mujer comprometida con tu género, eso habla muy bien como periodista, luego se nos complica un poco que nos inviten a algunos programas a tratar estos temas. No es fácil, para nosotros no ha sido fácil, para las que estamos aquí no ha sido fácil, en nuestros centros laborales, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero bueno, estamos por convicción y porque hemos roto esos tabús, hemos roto, nos hemos dado la tarea de investigar, y no somos un movimiento que esté queriendo promocionar, y que no queremos que mueran mujeres pobres en mi estado, no quiero que mueran mujeres pobres, y quiero que vean el aborto como una opción, como dice Carlita, esto que se les quite de la idea de la cabeza, que si se hace ley, las mujeres, sobre todo las jóvenes, van a salir corriendo a provocarse, o a inscribirse a la lista de los quirófanos, eso no va a ser así de esta manera. El eslogan es, empieza con educación para decidir, ese es nuestro eslogan del movimiento, y este, y el aborto viene a ser la última opción. Tampoco en este contexto, pues, está en contra de las que tienen posibilidades, posibilidades, porque posibilidades, esa es la lucha, ¿verdad? Las posibilidades deben de ser para todas. Claro. Ya los niveles de atención médica, bueno, pues ya los buscará cada quien. Claro. Pero, quisiéramos tener opción, todas y posibilidades, todas, se trata de igualdad, se trata de igualdad de derechos y de libertades, sobre todo. Entonces, la clave es la educación, no se está haciendo ninguna invitación a que, oiga, venga, hay que ir a abortar. No, es, nadie va a abortar si tiene educación, nadie va a abortar si tiene la suficiente información sexual, porque va a practicar una sexualidad responsable, no va a haber niños abandonados, porque hay otro aspecto más también, que yo también como enfermera, este, les puedo decir, una mujer que se ha tomado de todo para abortar, que se ha metido de todo y no lo logra, ese niño va a nacer, pero es un niño que van a nacer con problemas. Yo conozco parejas que han adoptado niños que traen problemas de alergia, que traen diabetes infantil, que traen una serie de situaciones, y estos no son mitos, les está hablando una enfermera, con toda la responsabilidad que implica. Claro. Sí, entonces, son tantos los costos incluso para el Estado contraer niños enfermos, lo que implica para el Estado que nazcan niños enfermos, productos de un embarazo no deseado, que el derecho a decidir con un proyecto establecido de políticas públicas de prevención que implica información, orientación y educación sexual. Así es. Entonces, ¿tienes algo para concluir el tema? Nada más que, este, es lo que yo decía, ¿no? Que los hijos, por decisión y no por elección, que no me deja elegir y voy y ya no lo tengo, entonces que es una decisión. Y yo, yo sí soy reiterativa, de verdad, toda mujer que decide interrumpir su embarazo y decidir sobre su cuerpo es una decisión dolorosa, de verdad, no es fácil. Entonces, cuando se habla del tema del aborto, a veces se toca con una discusión de lo que estamos haciendo aquí, pero yo sí creo, me traslado a aquellas mujeres que por alguna, en una decisión, decidió interrumpir un embarazo, ¿no? Eso es doloroso y entonces la parte reiterativa de que es educación, estoy totalmente de acuerdo y que, bueno, viene una fecha más de conmemorar y que cada año lo hacemos y que ojalá que, este, el hecho de que se legalice es que las mujeres tengan las condiciones de decidir lo que ellas decidan. Entonces, creo que no solamente el aborto, hay muchos otros temas, pero este en el momento, creo que hay que, este, hacerlo de manera consciente con todo, este, el servicio que deben tener los hospitales públicos es despenalizar el aborto significa políticas públicas, significa educación, significa recursos, ¿no? Toda una parte de situaciones que beneficia a las mujeres y salgamos menos dañadas. El hecho de interrumpir un embarazo, lástima. Decía Marcea Lagarde, tú no tienes que decir que abortaste para que te crean. Es decir, hablamos por las demás mujeres, ¿no? Las que sí lo han hecho y nosotros tenemos que asumirlo como mujeres. Yo soy producto, seguramente, de un deseo placentero de mi padre, ¿no? Y estoy y me siento bien. Pero, ¿cuántos somos producto de eso? Entonces, bueno, a lo mejor no interrumpieron el embarazo y entonces, ¿qué significa traer al mundo a alguien no deseado? Es una tarea que nos queda. Entonces, deciden muchas cosas. Yo te agradezco muchísimo. Fue una delicia estar con todas ustedes acá. Gracias, doctora. Y como Chiapas, Quintana Roo. Y lamentable que sea Quintana Roo que esté el primer lugar en la interrupción de embarazo adolescente. Nos hermanamos constantemente en los programas, ¿eh? Chiapas y Quintana Roo. Tenemos varios primeros lugares deshonrosos. Fernando, ¿algo para concluir? Pues, la verdad, yo quiero felicitarlas a todas, pero especialmente a ti. Porque me consta de que le has abierto las puertas a los mudos. Cuando no pueden hablar, tú hablas. Así es que, muchas felicidades, la verdad. Estos temas deben ser tocados. El programa es tuyo, no me lo eches solo a mí. También, ¿eh? Sí, la verdad sí. Pues, muchas gracias. Estamos muy complacidos con su visita, con el tema de temas. Además, esperamos que le metan muy duro para que de alguna institución se despierte, para que logren un impacto y que se implemente algún programa que sea intensivo de, otra vez, reitero, información, orientación y educación sexual. Y lo vamos a ver con la cuarta transformación, ya verás. Claro que sí, lo vamos a ver. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su visita. Las puertas de este espacio, de los miércoles de 12.30 a 1.30, estarán siempre abiertas para los temas que le importan a la sociedad y que estoy segura este es uno de ellos. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, tema de temas, Fernando. No te vayas. Tema de temas, Fernando. Así es. El tema, sin duda. Así es. Han lucrado mucho, muchos. Con él también, es cierto. Claro. Les ha redituado también en dinero mucho. A muchos también. Sí, es cierto. Los opositores son unos de esos. Toda la razón. ¿Qué tal? No, ya estoy forzando a Fernando, ¿verdad? Y se niega. No se nota, no se lo sabe. Y él se resiste. No, mi opinión es que la libertad está en las manos de cada quien y no es que uno se incline a la derecha o a la izquierda, sino, repito, cada quien tiene que decidir por sí mismo. Y ustedes, pues, aquí las estoy viendo de su cuerpo. Ustedes tienen el derecho. Así es. Bueno, regresamos. Gracias nuevamente. Es de ustedes este programa. Las veces que necesiten, estamos a sus órdenes. Este es un programa social, incluyente, plural, diverso incluso. Todos los temas y todas las personas. Regresamos en un momento con un invitado más que tenemos en otros temas. Muchas gracias. This is the International Maya Radio. Broadcasting from Chetemal, Quintana Roo, Mexico. In the heart of the Caribbean Sea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, voy a tratar de dar un panorama de qué son las criptomonedas. Espero que el auditorio que ustedes tienen puedan comprender un poquito. Es un tema un poquito complicado. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo. Es muy raro, ¿no? Que no se toca comúnmente. Así es. Pero ahorita en las redes sociales ya cada día se está escuchando más de este tema de las criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es dinero. Es una moneda digital descentralizada. ¿Y por qué le llamamos así moneda? Porque, bueno, si definimos lo que es dinero, es todo aquello con lo que tú puedes adquirir un bien o un servicio. ¿Sí? Y desde tiempos inmemorables hemos utilizado dinero de diferentes maneras. Se utilizaron conchas, se utilizaron sal, de ahí viene la palabra salario, se utilizó el oro. Y el dinero ha ido evolucionando cada día. Después el dinero se ha vuelto electrónico hace muchos años, desde que empezamos a utilizar las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. La vida de plástico de los Estados Unidos. Exactamente. Y de Europa. Sí, cuando tú vas a hacer una compra a cualquier supermercado, tú pagas y no ves la transacción de dinero. Y te pagan también. Así es, y te pagan en una tarjeta, ¿no? Y además están desapareciendo las tarjetas, ¿no? Están desapareciendo. Se piensa que ya en algunos años todas las transacciones económicas van a ser a través de... ¿De internet? Internet. Entonces, las criptomonedas no es otra cosa que la evolución del dinero. Ahora el dinero se ha hecho digital. Nos cuesta trabajo entenderlo porque, bueno, el dinero nosotros queremos palparlo, ¿no? A mí me da miedo. Queremos sentirlo. A mí me da miedo hacer una compra por internet, por ejemplo. Sí, a muchas veces. Me van a hackear mi tarjeta y si tengo veinte pesos, a lo mejor me dejan uno. O sea, hay cierta... Temor. Cierto, mucho temor, ¿no? Mucho temor. De hecho, muchas personas todavía le tienen temor al uso de las tarjetas, ¿no? Así es. Prefieren guardar su dinero todavía en el colchoncito o debajo del colchón. Pero bueno, no. A los bancos. Es que ha habido cualquier cantidad de atracos. Justamente por eso surgen las criptomonedas, ¿no? En el año del 2009 surge una idea, un proyecto llamado Satoshi Nakamoto. En un principio se especulaba si era una persona, si era una empresa, si era un proyecto. Hasta hoy en día está en anonimato quién es Satoshi Nakamoto. Entonces, en este proyecto pensaron, ¿cómo puedo yo enviarle dinero a una persona sin la necesidad de utilizar un banco y que sea una transacción muy segura? Y así es como surge esa idea, porque hasta ahorita, pues a nosotros nos enseñaron que, pues, utilicemos los bancos. Y los bancos te cobran comisiones exageradas cuando tú quieres hacer una transacción y más si es una transacción internacional. Entonces, a raíz de esto es como surge el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que surgió en el 2009. A un costo de, no sé, punto cero cero un dólar, con un peso, tú podrías comprar una moneda digital. No la puedes palpar, las monedas digitales están en internet, están en las computadoras. No existen físicamente. Pero es dinero. Ay, yo, yo con trabajos consigo la computadora. Imagínate todo lo demás, esto que me estás diciendo para mí es ficción todavía. Sí, es una oportunidad también para todos aquellos que no pueden tener una cuenta bancaria. A través de las criptomonedas tú puedes hacer transacciones de pagos sin pagar comisiones, altas comisiones a los bancos. O sea que ganas más que en los bancos. Definitivamente. No pasas por los bancos. No pasas por los bancos. Esa es la idea, ¿no? De hecho, los bancos y los países están buscando regular esto de las criptomonedas. Porque no les conviene. Definitivamente, ¿no? El concepto, muchos bancos inclusive ya están corriendo a mucha gente porque estamos en un mundo tecnológico. Estamos en la edad de la tecnología en la cual no podemos quedarnos atrás en cuanto a esto, ¿no? Y esto de las criptomonedas es solo un avance tecnológico del dinero. Hace muchos años la gente protegía el oro, ¿no? Porque tú pagabas con tu oro y de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a pagar con oro, ahora vas a pagar con papel. Te voy a dar un numerito. Un papel con un número y con eso vas a pagar. De repente te dicen que vas a pagar con papel y dicen, no, pues no, yo quiero mi oro. Entonces, ahorita yo les digo, ¿saben qué? Ya no se va a utilizar el papel momeda. Ahora va a ser digital. Pues me van a decir, no, tú estás loco. ¿Cómo fue? Algo digital, algo que no puedo palpar, no puede tener valor. Pero en realidad es que hoy día, hace dos horas el Bitcoin ya costaba 6,300 dólares. Una moneda. Entonces ha tenido un crecimiento muy grande. 6,300 dólares, una moneda. Una sola moneda de Bitcoin cuesta el día de hoy 6,300 dólares. Cuando en el 2009 costaba .001 centavo de dólar. Increíble. O sea, la demanda tan grande. Sí. O sea, ¿y cómo puedo comprar? ¿Qué tengo que hacer para comprar? No, yo ni soñado. Tú sí cómpralos, pero yo ni soñado. No, yo tampoco. Sí, muchas personas tienen temor. ¿Quiere? Cuando yo, a mí me hablaron de las criptomonedas, a mí me dio mucho temor a invertir algo desconocido, ¿no? Sin embargo. Como los petrobonos. Ah, más o menos como eso. Que se habló de los petrobonos, pero que luego resultó ser un fraude, compañero. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedes comprar las criptomonedas? Las criptomonedas se producen en las computadoras, ¿sí? Sí, entonces, hay únicamente dos maneras de obtenerlas. Existen plataformas ya en todos los países donde te venden las criptomonedas. Tú puedes comprar Bitcoin, ¿sí? Y otra, ya existen más de mil novecientas diferentes tipos de criptomonedas en el mundo, ¿sí? La que se ha estado utilizando más es el Bitcoin y su valor ha aumentado gracias a la oferta y la demanda. Claro. ¿Sí? ¿Cómo la puedes comprar? Bueno, la puedes comprar en estas plataformas. Por ejemplo, mencionamos en México, yo puedo utilizar Bitso, Volavit, que son plataformas donde tú puedes ingresar tu dinero y comprar Bitcoin. Y otras. Convertirlo. Convertir mi dinero, mis pesos, convertirlo a Bitcoin, ¿sí? Y otra manera es que como las criptomonedas se producen en una computadora, pero una computadora convencional ya no tiene la capacidad de producir Bitcoin porque no es redituable. O sea, ya existen empresas muy grandes que tienen galerías llenas de procesadores, de computadoras muy potentes que todos los días, las 24 horas, están produciendo cantidades de Bitcoin. Entonces, tú puedes contratar una mina en una de esas, se llaman minas, porque ahora, bueno, las minas que nosotros conocemos, ¿no? Iba el minero con su pala y su pico. Sacaba oro. Sacaba oro. Bueno, ahorita el oro, que le llaman el oro virtual, lo sacan de la computadora y por eso les llaman minas. Entonces, tú puedes rentar también una mina a una empresa y esa empresa, dependiendo de la capacidad de la mina que tú compres, de la computadora que tú adquieras, es la cantidad de Bitcoin que vas a recibir todos los días. Fracciones, si tú quieres, de Bitcoin, ¿no? Así es como funciona. Pero si esto es virtual, si yo compré criptomonedas, ¿cómo recibo mis ganancias? Si es virtual, ¿quién me va a dar el dinero? Ok, buena pregunta. Cuando tú ya tienes Bitcoin, ahorita en estas mismas plataformas como Bitso, tú puedes convertir nuevamente tu Bitcoin a pesos o a la moneda que tú decidas y mandarlo a tu tarjeta de banco. Ahora le digo, quiero que mis ganancias me las mandes a este número de tarjeta. A ese número. De la deposita. Exactamente. Y entonces vas al banco y ahora sí es dinero físico. Es dinero físico, exacto. Y bueno, lo que se busca es que cuando las empresas empiezan a aceptar pagos con Bitcoin, tú ya no vas a tener la necesidad de transformar tus Bitcoin a pesos, porque ya vas a poder llegar a una tienda y pagar directamente con Bitcoin. Yo he tenido la oportunidad ya de comprar directamente con Bitcoin acá en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Y en Cancún, tengo entendido que hay un cajero de Bitcoin. Existen cajeros ya automáticos. O sea, es una realidad. Es una realidad. Ya esto es en todos los países, hay demasiada información en Internet. Sí, sí causa un poquito de temor. Entonces, ¿yo me voy a Europa con Bitcoin, no con euros? ¿Qué pasa? Todavía se está utilizando en Europa, lógicamente, el papel moneda, el dinero fiduciario que se llama. Pero ya en algunos años hay países como Dinamarca, por ejemplo, que ya estableció que para el año 2030 todas las transacciones se van a hacer a través de una transacción electrónica. Nada más. Ya no se va a utilizar el papel moneda en no sé cuántos años va a pasar, pero hacia allá vamos, ¿no? Como película de ficción. Yo me imagino que en alguna ocasión nuestros bisnietos nos van a decir, oye, abuelito, ¿apoco de verdad pagaban con papel antes? Sí, júralo. Porque estamos teniendo. Como se habla de las, perdón, como se habla de las impresoras, ¿verdad? Dicen, mira qué loco, imprime inmediatamente, y eran las máquinas de escribir. Como las secas que pagaban con cacao, ¿no? Sí. Con semillas. Exactamente. El trueque. Así es como empezamos, con el trueque, ¿no? Y eso de las criptomonedas no es otra cosa que eso. Una evolución. Una nueva modelidad, una evolución. Una nueva forma de dinero, y ya es dinero porque, bueno, con ello puedes adquirir bienes y servicios. Oye, y se cae el sistema. ¿Y luego qué haces? Tendría que desaparecer internet del planeta, porque se maneja en internet. Si una persona tiene un teléfono inteligente con acceso a internet, puede tener una cuenta en criptomonedas. A menos que se caiga el internet, tal vez entonces sí. Se caiga el internet y se acabó todo. Se acabó todo. Si desaparece el internet. Pues mira, yo mejor mi colchoncito. No hay como contar en efectivos. En efectivo. Y si alguien está interesado en comprar criptomonedas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, para empezar se puede acercar con un servidor. Estoy en la mejor disposición de orientarlos. ¿Asesor? ¿Tú tienes aquí establecido tu consultoría? No tengo consultoría, pero sí, bueno, ya tengo un poquito de experiencia, ya año y medio invirtiendo en esto. He asesorado a muchas personas y las puedo ayudar, las puedo orientar, porque también hay que tener cuidado. Siempre que hay un avance tecnológico nuevo en nuestro planeta, hay gente que quiere abusar de ello. Oye, ¿y por qué no asesoraste a los de las cajas de Cancún? ¿Qué pasó con las cajas de Cancún? Pues las cajas de Cancún que metieron tanto dinero ahí, ¿por qué no los vendiste Bitcoin? No los conocí. Ya te iba a decir otra cosa, ¿eh? No te conocían todavía, ¿no? Hombre, te perdiste ahí, buenos clientes, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero en general esto es el mundo de las criptomonedas, es un tema muy interesante. Yo les invito a los que nos están escuchando que se informen, que prueben, ¿sí? Puedes hacer inversiones muy pequeñas y el crecimiento de tu dinero a mí me ha... ¿Pequeñas cuando seis mil y tantos dólares cuesta un Bitcoin? ¿Cuántos crees que voy a comprar yo? Pero no tienes que comprar un Bitcoin. Puedes comprar fracciones de Bitcoin. Un Bitcoin se puede dividir cien mil veces. Entonces tú puedes comprar partecitas pequeñitas de Bitcoin. Peniques. Sí, peniques de Bitcoin y esos peniques con el tiempo, pues si los pronósticos que en muchos países dicen que un Bitcoin puede llegar a costar medio millón de dólares, cincuenta mil dólares, pues esos peniques que tú vas acumulando desde ahorita pueden llegar a costar mucho dinero, ¿no? Elías, si alguien del público está interesado en entrevistarte, comunicarse contigo, puedes... Con todo gusto, les puedo dar mi número, si me permiten, es el 983. Es 11-389-80. Les proporciono también mi correo electrónico, si me quieren contactar por ese medio, es elías-aguilar2000-hotmail. Y estoy a sus órdenes, cualquier asesoría que ustedes deseen en inversiones de criptomonedas, los puedo orientar. Hay que tener cuidado en dónde inviertes, porque les comentaba... Sí, porque llegó la PGR y se llevó las cajas y no aparecieron. Este, hay plataformas, este, así como que fantasma, a veces en internet te pueden decir, no, te vas con la finta, invierte aquí en Bitcoin, depósitame tu dinero y luego desaparece, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que tú sepas, estudias primero, hay empresas muy serias que llevan años ya funcionando, en las que puedes invertir y, bueno, tienes un poquito más de seguridad en cuanto a tu inversión. Yo creo que cualquier inversión, cualquier negocio que uno haga, tiene riesgos definitivamente, ¿no? Así es. Yo decidí arriesgarme, me ha funcionado, me ha ido muy bien en el mundo de las criptomonedas. Es un plan B, porque no tienes ni siquiera que tener conocimientos de computadora, de informática, ¿sí? Cualquier persona puede invertir en esto, no tienes que estar metido en tu computadora todo el día, puedes realizar todas tus actividades normales y es como poner a trabajar tu dinero, ¿sí? No estamos acostumbrados porque a nosotros nos educaron que para que tengas dinero, tienes que trabajar, ¿no? Entonces, si alguien te dice, ¿sabes qué? Hay una nueva forma en que puedes generar dinero poniendo a inversión esto, pues, bueno, el Bitcoin te va a generar mucho más ganancias hasta que tú tengas tu dinero ahorita en los bancos, ¿no? Pues, muy bien, pero te localizamos aquí en Chetumal en el caso de que queramos comprar unos cuantos miles de Bitcoin. Claro que sí. Pueden hacer inversiones pequeñas, ¿no? No necesitan invertir tanto dinero, hasta con mil quinientos, dos mil pesos. Peniques. Tú puedes empezar a recibir peniques diarios, ¿no? Pues, yo escuché una plática que diste públicamente. Es correcto. Donde dabas a conocer precisamente el funcionamiento de las criptomonedas y eso llamó la atención de mucha gente y entre hechos, pues, yo me cuento, me cuento, porque me parece que es una nueva forma de poder tener ganancias, como lo acabas de decir, sin necesidad de estarle picando, ¿verdad? Y bueno, pues, algunos nos atrevimos y yo no lo creía hasta estar viendo que está produciendo, ¿verdad? Así es. Por eso me arriesgué. Son dos cosas diferentes, ¿no, Fernando? Vas al banco y ahí te cobran. Totalmente. Se demerita tu dinero ahí. Sí, mucho. En cambio, esta opción, pues, valdría la pena, valdría la pena arriesgar unos peniques. Y hay varias formas, ¿no? Según nos has comentado. Sí, hay varias maneras de inversión. Pues, eres invitado, eres invitado permanente a este programa. Ya escuchaste, a veces está Fernando, a veces estamos los dos, a veces estoy yo, pero este programa, pues, está aquí y estamos a tus órdenes. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Estamos hasta la próxima, el próximo miércoles en otra revista con su servidora Graciela Machuca y el antropólogo Fernando Cortés de Belaseber. Muchas gracias por estar con nosotros ilustrándonos en esta nueva forma virtual de vida. Así es. Y estás invitado para cuando tú gustes, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana, nosotros nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles, tienen la cita aquí en Radio Maya Internacional, de 12.30 del día a 1.30 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional. Radio Maya Internacional. Buenas tardes.